Hoy parecía un día como cualquier otro, pero uff, estaba equivocado. Me encontraba tranquilo admirando la naturaleza cuando de repente... Un paquete de YouTube. Sí, yo tampoco me explico cómo es de YouTube si la caja dice Mercado Libre. La caja en su interior tenía basura. Mucha basura. Obviamente, esto era lo único que me importaba. Una caja sobria con el logo de YouTube. Aquí tengo la placa, pero primero vamos a leer la notita. Bueno, y la carta dice así. Felicidades a Luis Eduardo, o sea yo, por llegar al número de mil suscriptores. En este momento tienes más gente tú en tu canal que un concierto de Arjona. Tienes más audiencia que alumnas en una escuela de ingeniería civil. Por eso y más, te damos la bienvenida a YouTube. Atentamente, YouTube sigue así, cabrón. Postdata, esto no es una broma. Obviamente viene de YouTube. Y esta es la placa y como pueden ver, viene sellada en plástico de uf, alta calidad. De hecho, el sello que tienen estos plásticos es el mismo que usan para conservar los chicharrones. Bueno, ya en serio. Esta placa, obvio no me la dio YouTube, la tuve que hacer yo con mis propias manos y es el proceso lo van a ver ahorita. Aparte de este espejo van a necesitar una escuadra, papel, batería y uno que otro lápiz. Yo lo que hice fue buscar las medidas y poner la escala que yo quería. También busqué el logo de YouTube e hice chica la imagen para que cuadrada con el espejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para no hacerles el cuento largo lo que hice fue buscar papel aluminio Porque pensé que iba a ser una buena idea ponerle pegamento y forrarlo sobre eso Pero quedaban muchísimas, muchísimas arrugas Así que lo que hice fue quitarle el papel aluminio que le había puesto Y pintarla toda de negro Luego le manché pedacitos de pintura roja